Hola como estamos mi gente de Vídeo Vallarta, que gusto saludarlos, su amigo Paul Cuevas saludándolo desde el malecón de Puerto Vallarta y oigan, esta cápsula es para lo siguiente, quiero informarles que vive Vallarta y Paul Cuevas, estamos de regreso para llevarles lo mejor de este maravilloso destino después de una breve temporada de relax, ya estamos de regreso, traemos nueva imagen, traemos nuevas aventuras, traemos nuevas promociones que quiero compartirles a ustedes y pues bueno, déjenme decirles que porque ustedes me lo pidieron, no solamente les voy a estar llevando lo mejor de Puerto Vallarta y su Valle de Banderas, sino que ahora también nos vamos a ir a recorrer algunos destinos del hermoso estado de Jalisco así que bueno, hay muchas cosas que descubrir y por supuesto, durante todos estos episodios, durante todas estas cápsulas quiero que estén muy pendientes porque voy a estar regalando, obsequiando pues, noches de hotel en Puerto Vallarta algunas cenas, algunos shows, algunos recorridos, bueno, un montón de cosas que quiero que ustedes se ganen y para que se las ganen tienen que estar siguiéndonos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Face, en Twitter bueno, entonces para que estén pendientes, así que amigas y amigos de Viva Vallarta, estamos de regreso esto apenas comienza, ¡vámonos!